Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama, bienvenidos a una nueva semana y otro plato más. ¿Qué? Hemos hecho otro plato, Carlos. ¿Cómo nos gusta hacer? No, no. Es que está... se va acondicionando la cosa, ¿no? Ya lo tenemos finiquitado, pero estamos trabajando con un tema de audio en la oficina, vamos a ver si quitamos el eco y tenemos una resolución parcial. Yo espero que para la siguiente ya podemos enseñaros alguna cosita de las novedades. Oye, semana de noticias y antes de la intro queremos dar las gracias a toda la gente que se acercó tanto el sábado como ayer domingo al Centro Comercial de la Baguada, la tienda de Xiaomi. Vino mogollón de gente y, hostia, lo pasaba muy bien. Se dio, se dio pardísimo, ¿eh? Hubo problemas incluso, luego me contaron que la gente del Centro Comercial metió un poco de bulla ahí porque... Bueno... Pues la liasteis tanto que se descontroló un poco el tema, pero la verdad que increíble. Reventasteis la tienda Xiaomi, gente fuera que... bueno, bueno, fue un desfase, pero lo disfrutamos. Así que muchas gracias. Bueno, pues oye, sin más dilación vamos a comenzar con las noticias y vamos a empezar a hablar de un dispositivo que ya te adelantamos que esta misma semana vais a tener el análisis. Ya llevamos un tiempo probándolo porque nos lo enviaron la gente de Honor con bastante celeridad y se denomina Honor 6C Pro, un terminal de gama media bastante económico que no tiene mala pinta. Sí, la verdad que sí. Esta semana veréis el análisis, ¿eh? De hecho ya, como dice Carlos, lo tuvimos incluso antes de su presentación, lo estuvimos probando y la verdad que, como dices, es un buen terminal en cuanto a especificaciones. Como ves, en relación al precio no es fácil encontrar a veces lo que vemos en este dispositivo, aunque luego ya en el análisis veréis que no todo es perfecto, que tiene algunas cosillas en apartados multimedia que mejorar, que ha tenido algún pequeño problemilla de rendimiento, pero bueno, líneas generales, buen cacharro por lo que cuesta. Y esto va a costar 189 pavos, tiene 3000 mAh, es un 5.2, HD, 32 de almacenamiento, bueno, un terminal económico por debajo de los 200 euros. Como os decimos, nos damos la matraca porque el análisis... ¿Sabes qué me pasa a mí ahora? No, no, ya lo sé. Ya, pero no, no, ya. Ya, ya, pero me pasa, me pasa, yo te digo que me pasa. ¿Cómo se va a reducir a eso siempre ahora? De ahora en adelante. Adelante. Es que claro, lo conozco desde los 15 años, ya sé lo que va a decir. Es que claro, veo ahora lo que cuesta un Mi A1 y cualquier cosa que esté razonablemente cerca de ese precio, me parece un despropósito. Lo hablábamos con la gente que vino al de esto de Xiaomi, ¿no? Y la gente preguntaba ¿qué creen? No sé, veremos, pero el resto de fabricantes, lo que está claro es que se van a tener que bajar un poco los pantalones y bajar los precios, porque si no bajan los precios, puede hacer un destrozo. Pero estos 189 euros ya me parece un buen precio, pero aún y así pones al lado los 240, ¿no? Que cuesta 229, que cuesta el Mi A1. Mira, oye, sea como sea, vamos a hacer también este vídeo, un repaso a las novedades de Xiaomi con precios, analizaremos porque tiene un catálogo amplio. No todos los teléfonos son perfectos, ni todos son súper recomendables, porque también vamos a tirar de las orejas en algunos casos, pero bueno, haremos un vídeo solo con los cacharros para que lo veáis. Vamos con la siguiente noticia. En este caso, ya sabéis que el iPhone X nos gustó y tiene la formiga, te podrías cortar el pelo. Te podrías hacer la muesca. Te molaría mucho que en edición, en las noticias, saliéramos más con la muesca. Me molaría bastante. Oye, nuevo iPad, todo pantalla, sin Touch ID y con Face ID. Estos son los últimos rumores de lo que sería una renovación de un iPad. A mí me sigue generando alguna duda, por ejemplo, que un iPad tenga tan pocos marcos de pantalla, en el sentido de que no sujetas igual un tablet que sujetas un smartphone. El smartphone lo sujetas por detrás y tal. El tablet es como que quizá necesitas un poquito más de grip, sobre todo lateral o incluso en la parte inferior para la sujeción, pero bueno, los rumores van por ahí. La verdad que el Face ID nos gustó, no es perfecto, pero es un buen sistema de seguridad y tendría sentido. Y me muevo, sigue teniendo ahí la frentecica, el corte de pelo. Hay gente que está muy polarizada, hay gente que no le parece mal y hay gente que le parece repilante. No sé, ya un día podemos hablar incluso de eso. ¿Tú en qué lado estás? ¿Y tú de quién eres? A mí no me parece tan feo, o sea, es cierto que no es la solución ideal para mí, pero sí que es verdad que hay una cosa que si tuvieras todos los móviles viendo un vídeo cualquiera, hay muchos dispositivos que no sabrías prácticamente de qué fabricante es, si solo vieras por el frontal. Con el iPhone X te gustará más o menos, pero desde lejos no dudas. ¿En eso hemos quedado? ¿En eso hemos quedado? ¿En alabarlo solo porque es diferente? No estoy alabándolo, digo que tiene esa particularidad. ¿Solo porque tiene aquí un hachazo en la frente? ¿Solo por eso? No, no, no sé. No me parece ni bueno ni malo, me parece que es muy diferencial, que lo ves y no dudas, o sea, sabes que es un iPhone X sí o sí. Totalmente de acuerdo. Carlos Niantic prepara un Harry Potter al estilo Pokémon GO, esta es una de las noticias. Jugarás una semana y luego te olvidarás. Yo que soy muy fan de Harry Potter, que no he visto ni una película ni leído un solo libro, pues nada, se ve que el tío este voló con una escoba o algo, era mago, ¿no? Este decía, ahora calabra. Y salió a un colegio, ¿no? Es una chistera. Muy bien, pues eso, que Niantic, ya sabéis, desarrollador importante, está preparando un juego muy al estilo Pokémon GO, recordad el gran boom, ¿no? Y aunque evidentemente el boom ha bajado, sigue facturando mucho, fue un hito, ¿no? Bueno, pues parece ser que la saga Harry Potter, que también es súper importante, a pesar de que Carlos y yo no estemos muy al día, pues saldrá algo de ello. No, y tiene mucho sentido, y la verdad que fue muy bonito lo que sucedió con Pokémon GO, ¿no? Que la gente saliera a la calle con su dispositivo. A pesar de Dios con Harry Potter. No, pero, no sé. El momento en que entra el castillo. No, pero, no sé, a ver qué giro le dan, pero bueno, esta gente ya lo pita un fuerte, o sea, que lo seguiremos de cerca. Venga. Siguiente noticia, el 16 de noviembre se va a presentar el OnePlus 5T, lamentablemente no estamos en la presentación. Eso es dentro de poco. Es esta misma semana, el miércoles de esta misma semana se presenta, y ya ha salido render, ya se sabe prácticamente todo. Lo que venimos a contar es que parece que no va a ser excesivamente caro, ya sabéis que será todo pantalla, el lector de huellas detrás, por delante se parece mucho un S8, me recuerda bastante al dispositivo de Samsung. Sí. Lo mejor de todo es que parece que no costará mucho más, pero que las novedades van a ser estas, no te esperes un cambio ni en batería, ni en hardware, ni demás. Total, me ha pasado algo chungo aquí en Pocket, Carlos, que estaba yo aquí, y le he dado aquí, no, le he dado un botón que no debía y se me ha archivado esta noticia, y ya no la puedo leer, entonces ya no puedo leer la noticia de OnePlus, pero resumiendo, como dice Carlos, la verdad que es un terminal que estamos esperando. Me la has archivado a mí ahora. Ah, claro, la he archivado, claro, como es la misma cuenta, lo he archivado a todo el mundo. Y nada, yo creo que, hombre, será un muy buen dispositivo al final, lo que tú dices, que conserve un poquito el precio en un mundo en el que los precios se están llevando un poco al extremo, me parece una estrategia bastante acertada. Y como tú dices, nos hubiera gustado hacer la presentación, de hecho, escribimos directamente a la gente de OnePlus y no contestaban al respecto. Es una pena, ¿eh? Y que no lo saquen muy grande, que ya verás cómo eran otros 6 pulgadas y me cago en la leche. Hacelo un poquito más pequeño. Oye, siguiente noticia, muy rápida. Ya todo el mundo tiene los 280 caracteres de Twitter, antes eran 140, ahora es el doble, si yo te lo había... ¿Estás a favor o en contra? Yo estoy en contra, radicalmente en contra. Yo me gusta mucho Twitter que sea muy escueto. Yo soy un talibán de los 140 caracteres. Claro, tío. O sea, yo ahora estoy dejando de leer muchas cosas en mi timeline porque... Peñazo. Vaya, madre mía, pero aquí hay que... has tenido que maquetar y todo, con párrafos... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con 280 caracteres? A mí me parecía que una de las magias de Twitter era lo que tú dices, lo escueto, lo rápido y todo en muy poquito espacio, ¿no? Pero bueno, en fin, ya todo el mundo puede dar la brasa ahí, venga. Pero bueno, que al final tú puedes utilizar los que quieras. Claro, claro. Al final tienes una roba de ciencia que te va indicando. Ya, pero tú no puedes decirle a los demás que usen. No, claro. Y eso es lo que me joden. Ya. Que me spamean con la esparrafada. Bueno, hay que poner un algoritmo que le dijeras, el que me dé la curra... Un follow. No, muéstramelo más tarde. No, un follow. Un follow directo. Un follow. Bloqueado, bloqueado, pum. Pero yo imagino, un ejemplo. Bloqueado. Un ejemplo. Tú sigue, yo que sé, al niño polla. Vale. ¿Vale? Y un día pone un tuit cortito y dices, qué guay, porque soy muy fan del niño polla. Pero un día pulígano muy largo y automáticamente... Bloqueado, bloqueado. Tu algoritmo lo bloquea. Claro, porque ya no quiero saber nada de este tío. Claro. Ese tío ya para mí no existe. Lo tenemos que haber metido como noticia. Lo que ha pasado. Lo que ha hecho él en YouTube, no lo ha hecho ni Wismichón Rey junto. Siembla a Rubio. Venga. Siguiente noticia. En este caso Tesla, coches conectados, coches autónomos, coches eléctricos. Han puesto una actualización, porque la gracia que tienen estos coches es que como un móvil reciben una actualización vía OTA y se actualiza como si fuera un dispositivo cualquiera. La cuestión, que han hecho un modo de aceleración más suave. Nosotros hemos conducido Tesla y mola mucho, pero sí que es verdad que te pegó un tirón que te quedas flipando. Sí, sí, sí. Bueno, para que tengas ahí un poco de todo, ¿no? Igual que tiene el modo locurote este que probamos en el P100D, que es el más extremo, que además tiene una aceleración increíble, pues también tiene un modo más suave, ¿no? Para poder ahí combinar un poco lo que tú quieras. Carlos, vamos con una de las noticias grandes, yo creo, de esta semana. Y es que vamos a hablar del Exynos 9810. Esto como tal puede sonar un poco así, como muy técnico y con poca relevancia, pero si os decimos que será el procesador que monte el Samsung Galaxy S9... Ay, amigos, pues ya estamos hablando de un tema importante, porque todo lo que lleve una S y un 9 es noticiote, y lo sabéis, y lo seguirá siendo de aquí a febrero del 18, así que preparados. Sí, pues en este caso lo más relevante de todo es que es un procesador que será de 10 nanómetros, había unos rumores que apuntaban que sería de 8, en este caso han sido ligeramente algo más conservadores. Y luego dicen que este procesador tiene un nuevo procesador gráfico y una velocidad de descarga de 1,2 GB, en comparación del Note 8, que actualmente es de 1 GB. Estará también preparado para la tecnología 5G, que aún queda un poco, pero bueno, en 2-3 años seguramente empezaremos a ver cómo asoma la patita. Y nada, veremos qué tal se la maneja, los últimos Exynos de Samsung no han funcionado suficientemente bien. Veremos el 845 si le mejora e incorpora alguna funcionalidad extraña, porque Kirin, por ejemplo, con su nuevo procesador está bastante abanderando, o sea, la cosa se está poniendo calentita. Total, así que nada, lo seguiremos de cerca y veremos si se confirma esta información que lo monta el Galaxy S9. Continuamos con Samsung para desvelar la nueva interfaz de usuario del teléfono plegable. Y el teléfono plegable nosotros, que es el que conocemos como Samsung Galaxy X. Ya podéis ver en las imágenes del artículo, artículos que os dejamos aquí debajo en la descripción, cómo serían. Bueno, pues esta interfaz, muy al estilo Samsung, la verdad que aquí hay poca novedad, es muy reconocible. Y bueno, en principio, esta sería la interfaz de usuario que se ha filtrado. Yo sigo con muchas dudas, sobre todo lo que tenga que ver con tecnologías plegables, pero no dejamos de ver más información sobre esto. Esto al final lo ves y dices, son dos teléfonos, es como si tuvieran dos pantallas. O sea, como si giras el escritorio y lo plegaras. Total, sí. Y sin más, veremos, porque entiendo que no se puede tampoco reinvertar la rueda, ¿no? Y esto es así y tiene más espacio y muestra más escritorio, ¿vale? Pero a ver de qué forma, cuando veas un vídeo completo, a ver si puedes verlo en formato panorámico, no sé. Quiero ver qué funcionalidades prácticas tiene tener dos pantallas pegadas con una bisagra, porque al final no va a haber otra forma de hacerlo. Yo no recuerdo prácticamente nunca estar a punto de llevar una tecnología que entendiéramos tan poco, ¿no? O sea, en el sentido de, estamos como expectantes, pero con muchas dudas. Yo, en lo particular, no sé si me va a gustar, si no me va a gustar, si va a ser práctico, qué implementaciones le van a dar, no lo sé. Así que seguramente en 18 iremos viendo. Sí, lo que quiero decir es que me gustaría que aportara algo más que lo evidente. Que quiero decir que puedo tener una aplicación en un lado y otra aplicación en otra, o ponerme un vídeo abajo y leer la web arriba. Ok, sí, pero bueno, es una tablet con multiventana, ya me lo hace, ¿no? O sea, me gustaría que me lo haga. Sí, pero claro, ahorras espacio. O sea, la mitad, se queda en la mitad del espacio plenado. Sí, no sé, pero molaría que se sacara algo de la manga, ¿sabes? Algo sorprendente que dices, hostia, no había pensado yo este uso. Venga. Seguimos con Samsung en este caso para hablar de uno de dispositivos que será muy tocho este año, porque el A5 2017, la verdad, que les ha ido muy bien. A5 2018 y ya adelanta que seguramente tendrá una pantalla muy parecida a la Samsung Galaxy S8 actual. El A5 2017 ya tiene una pantalla muy parecida al S7, así que es un poco la tendencia. Así que nada, buenas noticias. Como suele ser habitual, últimamente Samsung con esta gama lo suele hacer bastante bien. Y cerramos más o menos como hemos empezado, Carlos, hablando de Xiaomi, que últimamente es protagonista bastante. Y en esta ocasión vamos a hablar de una imagen del posible Mi Mix 2S. Esta sería esta versión de Xiaomi Mi Mix y que tendría, entre otras novedades, una mosca como la del iPhone X, ¿no? Ya sabemos que a Xiaomi le gusta un poco el copiar, ¿no? Hostia, pero esto ya como... Se han pasado, ¿qué? Se han pasado. No sé, esto ya feo. Desde el rollo que le hablábamos de que era muy reconocido en Apple y de Xiaomi te lo copio. Bueno, es lo que tienen los chinos. Esto sí que lo hacen. Quiero destacar, me llama muchísimo la atención que en la fotografía esta del móvil, que veremos si es cierto, a ver si no está esto photoshopeado, me hace mucha gracia porque en la foto del Mi Mix 2, el fondo de pantalla es de la Ciudad de las Artes de Valencia. ¿No jodas? Sí, sí. ¡Uuuh! Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Eso lo ha hecho a Calatrava, ¿no? Sí, sí, sí. Qué tío, Calatrava. El Calatrava. Hay bastante gotera aquí. Qué bellice, hombre. ¿Tú lo harías mejor? Si me da lo que ha cobrado ese señor, pues igual voy a notar ahí que me lo haga. Igual sí. Bueno, pues nada, detalle ahí. Guiño que han hecho a la inauguración de Xiaomi a España. Ahí está todo fusionado. Pues nada, señores, estas han sido las noticias de la semana. Espero que os hayan gustado. Recordaros que esta semana tenemos bastantes análisis, así que estén muy atentos porque yo creo que va a ser una semana la que os va a gustar. Adiós.